En Manta la Navidad suena así, el sonido infinito que se escucha por toda la ciudad y que tiene eco en los corazones de todos quienes vemos cómo construimos un cambio que será para siempre. En esa Navidad el mejor regalo que podemos darte es nuestro compromiso de seguir haciendo de Manta la mejor ciudad de todas. Querida familia mantense, quiero desearles de todo corazón una feliz Navidad. Que el amor y la generosidad nazcan en cada uno de nuestros corazones. Navidad y en la imaginación Navidad.